En Tapachula se convirtió en la sede de la capacitación de la red de promotoras comunitarias en la región del Soconusco con el propósito de sensibilizar a la sociedad civil para que denuncien y se castiguen a quien abuse a cualquier mujer. Las autoridades como bien saben es ningún beneficio digamos de costo, ellas erradican la violencia dentro de su comunidad, municipio o colonia para combatir la violencia y poder ya sea a través de la sede o del municipio de que ellas puedan acudir y canalizar a mujeres que sufren en Chiapas en especial en la región del Soconusco se inició con la búsqueda de atender más mujeres con ayuda de los tres niveles de gobierno donde se estuvieron en una reunión para crear coordinadoras de programas de apoyo a instancia de mujeres en entidades federativas. Pues este es un taller para que ellas sigan aprendiendo y capacitándose para hacer año con año constantes y ellas transmitan los conocimientos adquiridos de estas pláticas dentro de sus colonias, municipios. La coordinadora de promotoras, Aymel, en Chiapas, Viriliana Santiago Urbina, aseveró que la entidad existe. Esta red de promotoras está coordinada por 122 municipios, en la cual está formada por 150 promotoras. Este evento nos sirvió para que se expandiera la red de promotoras porque en cada región abarcan 30 promotoras, en la cual hoy vimos que eran más de 30 promotoras. Por eso conozco por el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.